Ahí viene Mofle atrás, ahí viene Mofle afuera, ahí viene Mofle afuera Viene como si fueran las águilas que hubieran ganado El rabito El rabito Amigos, ahí vemos el Mofle que votó el Jeep que iba por ahí arrastrando el Mofle señores Es que estos son los caminos agregantes de el ETOGEDY Ántalo Ántalo Los Jeep no están los Mofles Y hasta ahora gracias a Dios La muñeca va nítida La muñeca va enterita Amigos del Discovery, lloviendo aquí la muñeca y el Rally Frontera 2009 Ha caído, ha empezado a caer una pequeña llovizna aquí en el paraje de Guayabal Cerca Próximo, digamos así Amacasía Que es nuestro lugar de encuentro para acampar ahí Hasta mañana si Dios nos permite Así que en breve mucho más de la travesía del Discovery Road Y la aventura tiene un camino Rally Frontera 2009 República Dominicana Amigos del Discovery, lloviendo así de lejos Estamos un momentillo para el monte Doña Levi Y aquí va la muñeca Nítida para adelante Breve ¡Gracias! 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 ¡Métase por ahí! ¡Métase ahí! Es como un planeta ahí ¿Qué fue? ¿Se van? Yo tengo que bajar el y a piña. Ah, bueno. ¿Hay manito un saldoño aquí? No, no, no. ¿Cambio? Ya, de aquí. No, no, de esta hora ya. De esta hora de noche. Una noche es una noche. Todo depende de la casa de campaña que tengan. Que tengan todo. Cinco horas. Cinco minutos. Cinco kilómetros. No está tan lejos, dice. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Está lloviendo acá, ¿no? Sí. No, no, para allá abajo de ahí. Sí, no se ve. Él dijo para allá, para allá abajo. Sí. 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 extraordinario, mucha música, comida, bebida, la gente está encendida por acá y tengo para decirle a Zacarías, aunque nosotros pasemos nuestra lucha en los carros en la que venimos, pero déjame enseñarles en lo que yo voy a traer a Zacarías Ey, un saca, me voy a traer ahí la próxima vez, para que me venga tranquilo, frío Un saludo allá a Zacarías, a Doña Levi, a Chandi, allá a nuestro hermano guapa que nada más lo trajimos hasta la vega, guapa, tremenda aventura Electro Eddie, Yaredi, Ross, Ricky, Nesico, Nancy, así que a todos por allá un cariñoso saludo desde aquí, desde Macacía, el lugar más profundo en la frontera dominicana así que para nosotros es un placer poder llevar estas imágenes directamente de lo que es Rally Frontera 2009 En breve, más imágenes, el Discovery Road sigue adelante, la aventura tiene un camino ¡Gracias!